Imagina que cada segundo de tu día está contado, donde cada minuto perdido se siente como un fracaso. Si estás viendo este video, seguramente al igual que yo, te gusta el tema de la productividad y del control de tu tiempo y de volverte eficaz. Sin embargo, hoy te quiero platicar de algo que quizás nunca habías escuchado, la cronopatía. Quiero explorar contigo un término que está ganando atención en blogs, recursos de psicología, la cronopatía. Hace poquito escuché este término en un libro de Mariano Rojas Estapé, se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y aunque pueda sonar extraño, creo que es algo que muchos de nosotros podríamos estar experimentando sin darnos cuenta. Más los que vemos ese tipo de contenido. Yo estoy seguro que hubo por lo menos dos o tres años de mi vida que seguramente lo experimenté. Si eres nuevo aquí, bienvenido, soy Jorge y en este canal platicamos sobre productividad, tecnología y reseñas de libros. Alrededor de mil personas ven estos videos cada semana y a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Espero les sirva y obtengan valor de los mismos. Sin embargo, apenas un 3-4% están suscritos. Mientras más suscriptores tengo, mejor contenido puedo hacer y de verdad, me ayudas mucho a seguirlo produciendo. Así que, si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte. Ahora sí, comencemos. Como te dije, hoy quiero explorar contigo un término que puede ser que no sea muy conocido, pero que puede estar influyendo en tu vida diaria más de lo que crees. Se llama cronopatía y aunque no lo encuentres en los manuales de diagnóstico de trastornos mentales, eso es bien importante, creo que su impacto en nuestra salud mental es o pudiera ser significativo y pudiera ser digno de nuestra atención. La cronopatía proviene de cronos, el dios griego del tiempo, y patos, que significa sufrimiento. Esta palabra encapsula la angustia y el estrés que sienten aquellos que están obsesionados para aprovechar cada momento del día al máximo. ¿Te suena conocido? Sobre todo si estás viendo este tipo de videos. Se caracteriza por la necesidad compulsiva de ser productivo, llenando cada minuto con actividades que, en teoría, deberían llevar a una mayor eficacia y a un mayor éxito. Como te dije, como Marían Rojas Estapé sugiere en su libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Vivimos en una era donde la eficiencia y la productividad se han convertido en las máximas aspiraciones. Esta mercantilización del tiempo nos empuja a valorar la velocidad sobre el bienestar, llevando tristemente a un ciclo vicioso de estrés crónico, que paradójicamente puede hacer que perdamos más tiempo al estar menos presentes y disfrutar menos de la vida. Entender la cronopatía creo que es el primer paso para reconocer si nosotros mismos o alguien cercano podría estar lidiando con esta presión. Identificar estos patrones es crucial para comenzar a hacer cambios saludables en cómo gestionamos nuestro tiempo y nuestras expectativas personales. Entender cómo se desarrolla la cronopatía es clave para prevenir su impacto en nuestras vidas. No surge de la nada, tiene raíces profundas en nuestra cultura y en las expectativas que internalizamos desde muy jóvenes. La cronopatía se nutre de la presión social por ser constantemente productivos. Desde pequeños se nos enseña que el tiempo es oro, es un recurso que no se debe desperdiciar, es lo único que no va a regresar. Esto se traduce en una urgencia por llenar cada momento con actividades productivas, muchas veces impulsadas por el miedo a no ser suficientes o a quedar atrás en una sociedad que está en constante competencia. En nuestra sociedad occidental, la productividad se ha idolatrado casi a un nivel religioso. Esta obsesión por la deficiencia no solo se refleja en el ámbito laboral, sino también en el personal y social, donde cada actividad, incluso el ocio, se evalúa por su utilidad o retorno de inversión en términos de tiempo. Comprender cómo estas dinámicas o cómo estas dinámicas interactúan nos permite identificar por qué podríamos estar sintiéndonos presionados a optimizar cada segundo. Reconocer estas influencias es el primer paso hacia un cambio, hacia una relación más sana con nuestro tiempo y por ende con nosotros mismos. Reconocer los síntomas de la cronopatía es fundamental para intervenir antes de que el estrés y la ansiedad se vuelvan abrumadores. ¿Cuáles consideraríamos las señales de alerta que debemos tener en cuenta? Los síntomas de la cronopatía incluyen una constante preocupación por el uso del tiempo, sentir que nunca es suficiente lo que se hace, y una incapacidad para disfrutar de los momentos de ocio sin sentir culpa. Este estado puede llevar a la persona a experimentar ansiedad, insomnio y un agotamiento constante. Algunas de las señales más evidentes incluyen irritabilidad, dificultad para desconectar del trabajo, las obligaciones y una obsesión con la planificación y maximización de cada día. Además puede haber una disminución del placer en actividades que antes eran o que deberían de ser disfrutables. Si notas que tú o alguien cercano está experimentando estos síntomas, podría ser el momento de evaluar cómo se está gestionando el tiempo y buscar estrategias para recuperar un balance saludable en la vida. Ahora que conocemos qué es la cronopatía y cómo identificarla, es entonces crucial entender el impacto que puede tener en nuestra salud mental. La cronopatía no solo va a aumentar tu estrés, que es obvio, sino que también te puede llevar a problemas más serios como trastornos de ansiedad, depresión, agotamiento emocional. La constante presión por ser productivos puede hacer que descuidemos nuestras necesidades emocionales y sociales, desequilibrando completamente nuestra vida. Este estado de hiperactividad constante impide que nuestro cerebro y cuerpo se relajen y se recuperen, afectando nuestra capacidad para pensar claramente, tomar decisiones buenas para nosotros. A largo plazo, vivir bajo esta presión puede reducirnos a satisfacción general con la vida y tristemente deteriorar nuestras relaciones personales. Es vital reconocer estos impactos y tomar medidas para mitigarlos. Aprender a gestionar nuestro tiempo de manera saludable, no necesariamente eficiente, va a mejorar nuestra eficiencia y además nuestra felicidad y nuestro bienestar general. Después de entender justamente el impacto de la cronopatía, discutamos entonces cómo prevenirla y cómo manejar este fenómeno para mejorar nuestra calidad de vida. Manejar la cronopatía implica reevaluar esta relación que tenemos con el tiempo, con nuestra agenda, con nuestra lista de tareas. Esto incluye establecer límites claros entre el trabajo y el descanso y priorizar actividades que realmente nos aporten satisfacción, pero también descanso mental. Algunos consejos prácticos son, número uno, desconectarnos. Asegurar de tener periodos claros durante el día para desconectarnos de nuestras responsabilidades y disfrutar de actividades de ocio sin culpa. Número dos, hacer una planificación realista. Evitar sobrecargar nuestra agenda, aprender a decir que no y reconocer nuestras limitaciones es clave para no caer en la trampa de la productividad constante. Número tres, valorar el descanso. Entender que el descanso y el ocio son tan productivos para nuestra salud mental como el trabajo. Es para nuestra carrera. De hecho, estoy a punto de hacer un video de un libro que habla sobre valorar justamente, es que se llama REST, el libro. Y lo importante que es descansar de vez en cuando. Número cuatro, mindfulness y meditación. De hecho, ya tengo un video en el canal que habla sobre las ventajas de la meditación. También practicar técnicas de mindfulness y meditación puede ayudarnos a centrarnos en el presente y reducir nuestra ansiedad para el futuro o por el futuro. Adoptar esas estrategias no solo nos va a ayudar a combatir la cronopatía, sino también a vivir una vida más equilibrada y plena. Recordemos que la calidad de nuestro tiempo es tan importante como su cantidad. Yo creo que es muy fácil caer en la trampa de querer hacer todo perfectamente y aprovechar cada segundo de nuestro día. Pero recordemos que es crucial encontrar un balance, permitirnos descansar, ser espontáneos y saber que las cosas que a veces no parecen productivas son necesarias. Yo te puedo decir que durante dos o tres años, sin notarlo, lo viví. La vida fue la que me puso un alto y me hizo revaluar estas cosas y entender estas cosas. Espero que a ti no te esté pasando. Y si te está pasando, date cuenta a tiempo y haz un cambio. No permitas que, no te mientas diciéndote que ser productivo y ser eficiente todos y cada uno de los días, todos y cada uno de los minutos, es lo mismo hacer feliz. De desarrollar la mejor versión de nosotros mismos, significa desarrollarla alrededor de todas las aristas que nos conforman como seres humanos. No solamente en nuestro trabajo, o en nuestra salud mental, o en nuestra familia. Entonces no, tienen que ser todas al mismo tiempo. Espero que no te esté pasando. Y si te está pasando, o si tienes a alguien que detectas que alguien lo está haciendo, ayúdate, date cuenta y haz un cambio. Si te gusta este tipo de contenido, si tienes algo más que agregar, si ya conocías este término, abajo los comentarios están abiertos como siempre. Y cuéntame, platiquemos al respecto. Creo que nosotros que somos, que vemos este tipo de contenido de productividad, somos los que más fácilmente podríamos caer en la cronopatía. Como siempre, si tú tienes este tipo de contenido, dale like al video, suscríbete al canal y activas las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Nos vemos en los que siguen. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!